Para vos amar es hacerse cargo, pero no te dio, nadie te puso a cargo de mi ni de vos, ni de nosotros dos. Te fuiste, me perdiste, todo salió como vos quisiste, te fuiste, me mentiste, nada volverá a hacer como vos pediste. Para vos el amor es una prisión sin razón, no se vive de reproches ni de promesas que no se piensan cumplir. Te fuiste, me perdiste, todo salió como vos quisiste, te fuiste, me mentiste, nada volverá a hacer como vos pediste. Te fuiste, me perdiste, todo salió como vos quisiste, te fuiste, me mentiste, nada volverá a hacer como vos pediste. Te fuiste, decidiste, que ya no importa, no importa nada, te fuiste, no cediste, cuando eras yo el que vos más quisiste. Te fuiste, me perdiste, nada volverá a hacer como vos pediste.